Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Esta semana os traigo ya un haul de rebajas Es el segundo porque me adelanté un poquito antes de que Inditex empezara sus rebajas Y voy a ir grabando a trocitos, o sea que igual me veis vestida diferente Porque hoy me voy a Ibiza y salí de rebajas y cogí dos o tres conjuntos que me quiero llevar Y os lo quería enseñar antes de que lo estrenara porque así lleva las etiquetas Y os puedo enseñar la diferencia de precios Son las primeras rebajas, o sea que la ropa tampoco está excesivamente rebajada Pero me hacía falta alguna cosita así fresquita para llevarme Lo primero que os quiero enseñar es este top de Pull&Bear que me parece una monería Es en un color tostadito He querido invertir un poquito en comprar ropa que he clichado Que en la temporada que viene se va a llevar este tipo de colores, este tipo de telas Porque a veces compramos sin ningún sentido y luego se nos queda la ropa casi sin poner Y pienso que este top ahora para agosto, para septiembre es muy mono, muy ponible, muy combinable Lleva estos botoncitos aquí y luego lleva este crochet aquí de tirantitos Es bastante cortito pero yo me lo pongo con un pantalón bien alto de cintura Y prácticamente es que no enseño ni la barriga Luego os quiero enseñar este pantalón de Nilo Es en un color beige, por aquí queda como más estrechito Queda por encima del tobillo Tiene aquí sus dos bolsillos y lo bonito de este pantalón es que cuando lo estrechas Queda toda esta goma arriba arrugadita Y hace el típico, la típica cintura, ¿no? Como más, más, más altita y arrugada aquí arriba Que me parece que queda muy bonito Y nos ha enseñado precios, vamos, vamos Que lo hago para enseñaros los precios y nos los enseño Vale, el top valía 17,99 y estaba por 7,99 Está a 10 euros rebajado, o sea que pienso que tiene una buena rebaja para hacer primeras rebajas Y luego el pantalón Valía 19,99 y estaba por 12,99 Luego en una tienda que no compro casi nunca Pero entré porque estaba buscando un cesto pequeño Y yo tengo un cesto de playa muy grande Porque voy con los niños, las toallas de los niños, las cremas de los niños Y quería un cesto pequeño porque nos vamos a ir yo Y para la toalla suya y mía y un bote de crema no hace falta más Y entré, no encontré nada, pero vi este pedazo de corsé colgado en el maniquí Y me pareció tan bonito Hace toda la formita del pecho, hace esta blonda en negro Luego se abrocha como un sujeto, como bueno, como el típico corsé Con los clics tiene diferentes, diferentes medidas Yo me cogí una talla M porque la verdad que he perdido bastante de pecho Y me queda perfecto Luego los tirantes se pueden sacar No sé, me parece muy chulo Y con que nos vamos a Ibiza, pues yo no sé Con un pitillo negro y un tacón Pienso que no hace falta mucho más Y la verdad que la rebaja es Prácticamente no tiene ningún tipo de rebaja casi Porque 19,99 la tenían a 17,99 Dos euros de rebaja, lo que me dijo la chica que estaba de continuación de temporada Y que los rebajan dos euros y ya está Bueno, luego me he ido a Primark Me he cogido las típicas, la típica copia de Convert La he cogido un planito en bajita y en botita No sé, creo que es que este tipo de zapatilla queda bien con todo Con un vestido arreglado te la pones y queda monísima Con un short, con todo, con todo, con monos Y por el precio que tienen las voy renovando Porque se estropea mucho lo que es el colorcito blanco Y es un 37 y estas valen 6 euros Y estas igual, es un 38 pero estas valen 8 euros Y luego os quiero enseñar dos cositas que me ha mandado una página web que se llama Luego os quiero enseñar dos cositas que me ha mandado una página que se llama Fashionplug Todo junto Y la verdad que he flipado con la calidad de los artículos Primero me han mandado estas pedazos de zapatillas Nike, que me parecen brutales, me encantan Os voy a dejar en la cajita de información los precios Pero creo que valían sobre unos 100 dólares más o menos Y no sé, es que son maravillosas, me encantan Es que la calidad es brutal Llevan así como plataformita Esto es todo así como de polipiel Esto está aquí bordadito No sé, me parecen increíbles Blanco y negro Me he cogido la talla 37 y medio Y me quedan perfectas Y luego me han mandado esta chaqueta vaquera Que me parece increíble Y se viene a Ibiza conmigo Es una chaqueta vaquera blanquita Súper muna Pero lo más guay es que tiene aquí este bordado Con este escrito No sé, me parece increíble Esta valía unos 89 dólares Más o menos Y no sé, me parece muy muy guay Va aquí con su etiqueta Y aquí con su etiqueta Todos los botoncitos Iban el mismo nombre Y queda muy bonita Bueno, hasta aquí las cositas que he ido comprando Voy a poner más cosas Intentaré vestirme igual Pero que voy a ir sumando Pero quería grabar esto Porque me lo voy a poner Y ahora está así como muy nuevo Con la etiqueta Y os lo quería enseñar Hasta luego Buenos días Y lo he ido guardando O sea que voy a ir sacando Así un poquito Sin mucho sentido Este jersey Es de H&M Es una blusita monísima Queda cogidita así En los hombros Luego es de manguita larga Y tiene el puñito así Que la hace así un poco bombachada Es bastante cortita Pero con un jersey altito de cintura Queda monísima El precio inicial era de 12,99 Y estaba por 4,99 En esfera me he cogido estos pendientes Que me parecen una monada Son unos aritos étnicos Con unas piedrecitas en rojo y azul Y el precio es de 2,50 euros No sé su precio inicial cuál era Esta sudadera sin más No tiene mucho sentido Es una sudadera blanca Así muy oversize Es que no tiene nada más Tiene así como el cosido de la manga Bastante caído Es así muy fresquita Dentro de que es una sudadera Y no sé La cogí porque He cogido como mucho pantalón Así de chándales Y he pensado que puede Bueno que va bien con todo No sé si la devolveré Me la tengo que probar Cogí una L porque la quería hiper ancha Su precio inicial Era de 9,99 Y se quedaba 5,99 Quería comentaros que Yo las rebajas Lo que aprovecho Intento aprovechar Es cogerme ropa así Como vestidos muy caros Que valen 60, 70 euros En Zara O zapatos caros Que realmente la rebajan Y que sea un 50% Es una rebaja importante Porque para comprar una camiseta De 10 euros Por 6 euros Tampoco Te ahorras muchísimo dinero Por ejemplo Esta blazer Que pienso que es un fondísimo De armario Que es de Pull&Bear Igual que la sudadera blanquita Que os he enseñado No sé Es una blazer Con la manguita así arrugadita Luego tiene la solapa Es bastante larguita Queda por debajo del culete Tiene una tela muy fluida Tiene aquí dos bolsillos Que ahora están cosidos Pero hay que abrirlos Y ya es una rebaja Un poquito más considerada De 25,99 Está a 12,99 Y es un básico Luego os quería enseñar Estos pantalones De Pull&Bear Que son súper monos Y muy cómodos Me parece que quedan bien Con casi todo Y tienen estos bolsillitos Aquí al lateral Se atan con un cordón Luego tienen estos bolsillos aquí Y el precio Me he cogido una XS Porque quedan bastante anchitos De 5,99 Se quedan a 7,99 Y me parece que están geniales Por 7,99 Estos están bien Son de Pull&Bear Estos son un poquito más grandes Pero el tallaje de este Queda como más estrecho O sea que Me los he cogido en una M Quedan El tiro es bastante alto Te los puedes poner O como altitos de cintura O cagaditos Como prefieras Tienen estos bolsillos aquí Es un color más clarito Casi blanco Tiene esto cosido aquí Bajo de la pierna Y nada No tienen nada Pero son súper cómodos También os quiero enseñar Estas deportivas Y me he cogido exactamente Las mismas Os las muestro En modo maqueta pequeñita Se las he cogido a Carlota Son de la sección De Zara De niña Y he cogido un 27 Y para mí me he pillado Un 37 Es lo bueno De tener un pie pequeño Y tenía muchísimas ganas De que le creciera el pie A Carlota Para poder Combinarnos Ir con bambas O botitas O así Iguales Y están de 25 Con 99 Aquí marca 15 Pero en caja Me cobra un 12 99 Las mías están en camino Porque no había en tienda Las he cogido online Pero bueno Quería enseñaroslas Y pienso que Combinan súper bien Con este tipo de De pantalón Que me he cogido Por ejemplo La sudadera blanca Este pantaloncito Y esta deportiva Vas con un look Muy fresco Con un look Muy llevable Y muy cómodo Y nada Que me encantan Que las encuentro monísimas Y ya muero Por que me lleguen Y para ponérmelas Con Carlota Voy a hacer alguna fotito Y la voy a colgar En Instagram Y por eso Que si no me seguís En Instagram Ir Pinchar Y seguidme Porque allí voy Poniendo fotos Muy molonas Hemos estado en Ibiza Y hemos estado Colgando Muchos stories Fuimos a Escoteca de Ushuaia Y este año Como novedad Había para tatuarte Y habían tatuadores Que hacían tatuajes De verdad Y te hacían el logo De la fiesta De Lance Que es la hormiga Y no sé Colgamos muchísimas cosas Que no voy a mostrar En Youtube Porque a lo mejor No hay el material suficiente Para enseñaros Pero quiero decir Que allí pues Estamos como Más día a día Más cercanos Más túa túa Y nada Seguido ¡Gracias! 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 Y adiós ¡Adiós!